¡Aaaaaaah! ¡Tuuuuut! ¡Hola! ¡Bienvenidos a otro video de... Drex Jugo, 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 jugo! Y en este video... vamos a jugar Vamos a jugar el juego De las crazy cards Si tu no sabes Como se juega este juego Si tu eres seleccionado Como yo Para escoger una tarjeta morada Tu estas picking el first sentence Y los otros finish it con el Blank Meatloaf Ve apart Oh you can eat buffet Eso si es un tail Que yo no puedo That rich girl from school Oh and all you can eat buffet Yo pick this over anything Que loco Happy birthday dad I got you a gift Yo voy a escoger Yo voy a escoger Este Yo no se quien es pero No No Deje de Cállate 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 Enseñando Enseñando Oh si Quien es ese Si tu no sabes Yo le hice un wig Si tu no se que es ese Si tu no sabes Yo le hice una peluca La mamá La mamá de Poe Pero luego me acordé que ya no está aquí Y se la dio a su papá Y por allá la aventó Y se la dio a Peng Y le quedaba como a Shaggy Todo colgando I'm so sick of seeing mommy Of seeing dodge online Can't stop posting I just can't fall asleep without Richard in the house Mi answer is muy obvious A billion likes Shiver me timbers Openheimer Furries Drinking drinks ¿Quién está aquí? Uy ese si es un answer ¿Qué le pasó a sus labios? Están hinchados Por la abeja maya Es la novia de los raiders I live my life for one thing Watching crazy videos Simon Cowell Simon Cowell Going to an insane assign Throwing a child ¿Quién es Richard? ¿Quién es Richard? Yo tengo Throwing a child Yo he aventado a Rodrigo como 60 times Nooo Mom just found Blink in my room Si tu no sabes Yo le hice una peluca a Jess A mi guido Y a Shifu Si tu me mandas tu copete por correo Le voy a hacer el next wig A la peluca a Mantis A Mantis Una peluca buena Para que se parezca a Ken De A Ken De The Ken movie Clear the area Ahí viene Ahí viene The crazy one Nooo Yo apreté uno en Exit Que tiene Era Era Mayday I was still Blink When I was still Just Blink When I was your age I was still Just Blink Senor Trabajo Deja de salir Food Poisoning A Swimming Pool Pull up A Cheli Oh Frank Oh 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 You know what else I love Sorry, es que me quería apretar el pescuezo Me quería apretar el cuello Cristo Porque yo quería jalarle las orejitas a Mere Eso fue muy traumatic Tiene la cabeza grande Macetona La macetona de Cristo Flossing all night long You're into You're into Blank Get help You're into Mommy Sorry Sorry Eso me lo puso en la cabeza El whisper en mi ear El whisper en mi ear El whisper El whisper El whisper No fui yo No No fui yo No fui yo You're into You're into You're into y ella le gusta la carne del bueno la carne de huevo ese es buen el hombre malvado yo no quiero ver esto me da me da dolor ver sus labios prank calling an old lady es hora de el enojon dude you can earn so much well but just from just from Richard richard no está aquí el ya se fue con tigris the bank the bank some incredibly despicable minion oh fire grandma's really old flip phone a wild dog a wild dog so much to choose from the bank no 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 ganó el spot I got a poop but there's in the bathroom but there's errors 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 a hot potato a poop Fiona from Shrek some incredibly despicable minion friends oh tengo hambre me comi me comi 536 cookie cats y todavía tengo hambre dile no a Ender ese no es Ender smells funny Jeff tiene la cara de gacha life oh scary people this was some fat eating fingers yummy yummy soup pants Jeff Bezos quien es el que smell funny scary people esto es un fat yo he olido los brazos de Mavis y huele a charcoal whoa I sure do love shooting no no le pegues no hizo nada malo no 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 Deja de hacer eso Y más Ahí viene el Miroid que va a hit los dinos El Dino Thrust Mip, Mip City I was the scariest J-Walking Yo creo que va a pek este Pag taxis No, I only pay for I only pay for I only pay for The buffet Oh Oh Shit Surt Y es que Rodrigo Se le cayó la Se le cayó Se le cayó el ladrillo del techo Un ladrillo medio roto Le aplastó el ojo Y se le está saliendo Sogra Sogra ¡Ahhh! ¡Tapalo! ¡Tapas! ¡Tapalo! ¡Ahhh! ¡Taya! ¡Taya! Mi nuevo favorito es definitivamente... ¡Taya! ¡Le está saliendo sangre Rodrigo de la frente! ¡Oh! ¡Dale! ¡Dale más fuerte! ¡Mira su ojo! ¡Está todo salido! ¡No! ¡No! ¡Ni sé qué apreté! ¡Por estar viendo el ojo de Rodrigo! ¡Alguien necesita llevarlo al hospital! ¡Pero mi Taya está... ¡Está booking su next flight a... ¡The Maldives! ¡Está booking su next flight a Moscow! ¡Yo no puedo interrumpirlo! ¡No puedo interrumpirlo! ¡Porque cuando ella está en el celular! ¡No uno puede romper su hipnotización! ¡No uno puede ir! ¡No uno puede romper su hipnoteta! a mi canal quien quiere saca se voy a sacar voy a sacar el machete voy a sacar vaselina de helados oh oh you forgot the peppers no one likes you Patrick no no cano just quien le quiere dar el beso en la cara today's plan wake up and then oh no oh stop doing it se te va a caer otra vez no seas tonto no marcelino ahí está en el techo marcelino hola tengo miedo oh 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 ahí está tiene los ojos brotados como cherry y tiene los dientes todos marcados con blue marker hanky panky on that thing se le salió la cajeta por atrás se le salió el last poo las booties las cuties las booty las tutti quien va a ganar i am going to chop off your toe with anything is possible with le aventó un dumbbell le aventó un dumbbell al techo y cayó marcelino en círculos y voló para de jugar con eso eso es el sean de de tigers es es el cuchillo favorito de de joy de choy de de toy de roy de se lo enteró en la cabeza el es es la gente la es l ... ... 여� ... ... ... ... ... ... Nadie le gusta a los amigos, yo hago a Rodrigo Chalice cuando le enseño mi poción, deja de stab him murder no 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 Astro duck 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 ooooh! Cheeks way too many bogus no 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 Richard no te quiere, no te quiere en este universe, no te quiere en Earth 42, no te quiere en Earth, 21, no te quiere en Earth, 6, no te quiere en Earth, 0, stop 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 that rich girl from school quita tal sudor sorry we don't allow richard richard dead the amazing world of gumbo oh that's what you get that's what you get I am glad that that knife landed in your belly I am so happy I could scream oh me esta alzando me esta alzando me esta alzando me esta alzando y el de tu amigo tambien y el de tu amigo tambien que obtiene oh 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 No, no, no